Amigos de todo el mundo, aquí está Ricardo Gracia Salas, una vez más, desde Giron Santander, desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín, desde cualquier parte del mundo, de Colombia. Estamos hoy viendo esta carpa, quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Este es uno de los sueños que tengo pendientes por realizar, ya casi todo. Esta carpa es como la sala de espera de los pacientes que van a ser atendidos próximamente en la unidad móvil que le estoy pidiendo a los municipios en Colombia. Hay de todos los tamaños, pero para las ciudades grandes, pues está este bus que tiene estas extensiones laterales, entran y salen. Ahí caben tres quirófanos para atención de urgencias. Se puede hacer visitas en la unidad móvil veterinaria, por barrios, por pueblos, por veredas, y esto sale mucho más barato que estar pagando una casa en arriendo todos los meses, durante toda la vida, cuando los municipios no cuentan con ese patrimonio. Esta es una bonita manera de seguir siendo útiles a la sociedad, porque aquí, este es el bus y la carpa de la red de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendencia de Industria y Comercio. Pero este modelo es exactamente lo que yo he soñado siempre, uno de los tantos sueños, porque la mayoría los he hecho realidad, falta este. Este pequeño sueño no debe costar mucho para lo que es el presupuesto de una alcaldía y se va a tener permanentemente funcionando todos los días del año con personal dispuesto y enamorado por la causa. Aquí tenemos la carpa 1, que es la de atención, registro de pacientes, donde pueden estar los perritos y gaticos con sus familias, y si son de la calle, pues obviamente también. Ventiladores, si los climas son muy templados, su bioseguridad, su oficina de recepción de datos de los pacientes, y tenemos una pantalla monitor donde se le va a informar a la gente qué procedimiento se le hace a los animalitos, a los perritos, gatos, pacientes de todas las especies. Y la unidad móvil, que es esta hermosura, esta bellezura. Aquí se puede ver cómo sale la extensión, donde van a estar atendiendo salas de cirugía. Vamos a pasar por aquí. Salas de cirugía. Las personas pueden estar mirando, si los doctores lo permiten, donde se puede hacer vacunación de pacientes y se puede tener el control. Vacunación, desparasitación, cirugías menores y lo mejor, las esterilizaciones y castraciones para hembras y machos. Esto es posible, esto es posible y no es tan costoso. Es más costoso tener funcionarios sentados sin hacer nada, en las secretarías, que siendo útiles y trabajando y verificando y todo el mundo se da cuenta que sí están realizando la obra para la cual se contrató. Entonces, esta es mi propuesta, otra de las tantas, para que la unidad móvil veterinaria de cada municipio en Colombia, como lo ordena la ley 1774 de 2016, se cumpla. Las leyes son para cumplirlas, no para tenerlas guardadas y tener funcionarios sentados sin hacer nada en una secretaría. Por favor, yo lo digo con respeto, llevo por todo el país más de 14 años haciendo esto. Ya Medellín lo tiene, ya Bogotá lo tiene, ya Eje Cafetero tiene, Cali lo tiene. Todos los municipios merecemos tener estas unidades móviles, quizá no tan grandotas, pero bueno, una unidad móvil, ¿no? Eso depende del amor que se le tenga a la vida y al respeto por los seres vivos. Así que un beso muy grande de Ricardo, gracias a las siempre, con noticias buenas y con filanes felices. Entonces, esperemos que esto siga funcionando tal cual lo ordena la ley y que todos los alcaldes de Colombia, no importa en qué periodo estén, si van a llegar o se van, pero es una orden de ley tener este tipo de unidades móviles en cada municipio. Porque, como dice la ley 1774 de 2017, los perritos de la calle, los gaticos de la calle, los animales vulnerables, abandonados y de calle, son considerados seres vivos sintientes en nuestra sociedad colombiana. Así que ahí les dejo la inquietud. Y como dice la ley 1774 de 2016, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Uno por municipio, en Colombia, un santuario de amor y vida para protección animal y todas las especies, se puede hacer autosostentable, autosostenible, como le quieran decir, pero se puede hacer. Si lo hacen ellos, lo podemos hacer nosotros. Punto final. Si yo le he salvado la vida a millones de animalitos en todo el país y en todo el mundo, en más de 14 años, de mis propios recursos, ¿cómo no lo vamos a hacer, por Dios, con los recursos de un municipio? Sin robarse un peso. Ahí viene lo que no les gusta a muchos. Sin robarse un peso, lo que cueste. La factura, lo que cueste, sin adulterar precios, como suelen hacer. Así que, por favor, con mucho amor, con mucho cariño y con mucho ánimo para que logremos realizar estos sueños entre todos. Por favor, un beso para todos. Desde Girón, Santander, hoy desde aquí, mañana desde cualquier parte del mundo. Nos vemos. Bye, bye.